Buenas, mi nombre es Eloy Llorente, soy de segundo de solar y en este trabajo voy a realizar el estudio de certificación energética de mi vivienda. Para ello vamos a usar el programa C3X, un programa gratuito cuya función es, más o menos por datos estadísticos y medios, sin demasiada precisión por así decirlo, decirnos una aproximación bastante buena de lo que sería nuestro certificado energético. El programa es este y según le damos se nos va a preguntar qué tipo de edificio tenemos, si estamos hablando de un residencial, de un pequeño terciario o de un gran terciario. En nuestro caso es un residencial porque es una vivienda, se nos va a abrir esta página, que esto ya es el programa, y lo primero que vamos a ver son los datos. Los datos son sencillos, son nombres, direcciones, correos, códigos postales, más o menos, pues se hacen bien, se hacen fáciles y un poquito lo más complicado puede ser la referencia catastral. Esta, lo que te pone aquí. Para ello nos tendremos que ir al catastro, a la página del catastro oficial y buscar ahí nuestro bloque de viviendas. En mi caso es una manzana de edificios que están en el mismo lugar. Y una vez dentro, pues vas buscando tu portal, tu letra, tu piso y te va a dar un número. Ese número hay que ponerlo ahí porque es necesario, si no, no te dejas seguir. Y lo demás es un poquillo datos del cliente, del certificador y tal. Voy a hacer una pausa y lo voy a rellenar yo censurando algunas cosillas y vemos cómo queda. Bueno, una vez puestos ya los datos, son todos ficticios, menos el del catastro y tal, porque tiene que ser un poquito real por la orientación y tal. Pasamos a la siguiente pestaña de datos generales y vamos a ir poquito a poquito porque esto es un poquito más complicado que lo anterior. La normativa vigente tenemos que ver en el catastro, el año de construcción. En mi caso es 1977, así que tengo que poner una anterior. Porque aquí vemos que es la del 79, 2006, 2013. Yo aquí pongo 1977, que es el año en el que se construyó mi edificio. Y el tipo de edificio es un bloque de viviendas. Es un bloque de viviendas, una manzana normal en Móstoles y no tiene más misterio. Como veis aquí nos sale la pestañita de Madrid y localidad Móstoles. Nos ha puesto automáticamente la zona climática, porque ya tiene registrado según la zona lo que tiene cada zona. La superficie útil habitable es lo que te sale también en el catastro, te sale toda la misma hojita. Y es básicamente la superficie que tiene tu planta, tu casa, por así decirlo, de construir. Incluyendo muros, incluyendo de todo, fachadas de todo. Y en mi caso eran 112 metros cuadrados. Número de plantas habitables, 1. Es una vivienda normal. Demanda diaria de ACS. Hay una tabla que nos indica la demanda de ACS diaria en función de las personas que vivan aquí. En mi caso somos 4. Entonces, si 28 litros por persona y día por 4, se hacen 112 también. Entonces se pone 112 litros por día. No he ensayado la estanquidad del edificio, así que voy a poner que lo ponga estándar todo. Aquí podríamos poner una imagen del edificio, que yo no he hecho. Pero de todo modo, les dejaré un mapa con un pequeño croquis que hice con los metros cuadrados de esta vivienda y lo que tiene. Bueno, vamos a seguir con lo que sería la parte más laboriosa del programa, que es un poquito ir poniendo paso por paso todo lo que hay en nuestra casa. Vamos a empezar con los muros. Los muros, como podemos ver aquí en amarillo, pues básicamente es la parte exterior, lo que nos separa del exterior. Vamos a poner que están de fachada, vamos a llamarlo muro o fachada o como sea, fachada mismo. La superficie la he medido yo antes y son 270 por 460 en centímetros. O sea, que nos dará unos 12,42 metros cuadrados. Estos cálculos los he hecho yo antes, en el esquema que he dejado antes. En la orientación vamos a poner norte, mi casa está mirando al norte, o sea que hace un poquito de fresco en invierno. Y vamos a darle a añadir. Le damos a añadir y se nos añade. Poquito a poquito vamos a ir añadiendo cositas. Bueno, en el apartado de suelo, en todo caso pondría en contacto con el terreno. Yo vivo en un primero, o sea, estoy en contacto con el pajo. Pero no voy a poner nada porque no es exactamente lo que tengo yo. Y no creo que influya mucho, pero algo sí puede ser dato a error. Partición exterior no tengo, tampoco tengo lucernarios en casa. Y los puentes térmicos que hay. Tengo un pilar en la fachada. Te ponen una serie de tics aquí. Y lo que tienes que hacer es ir marcando o desmarcando los que en función de lo que tengas o no. Aquí vemos un bloque de edificios y según marcamos o desmarcamos se nos van a ir coloreando más zonas de amarillo o menos. El pilar integrado en la fachada lo tengo. No tengo pilar en la esquina. El contorno del hueco lo tengo. Las ventanas que tengo son de ruptura de puente térmico, todo y tal. Caja de persianas, sí tenemos persianas. Fachada con forjado. Esto lo vamos a dejar. Encuentro fachada en cubierta no tenemos. Y con solera tampoco. Le damos a cargar. Se nos carga en fachada. Y nos vamos a la pestaña de instalaciones. Bueno y ya para terminar vamos a ir a la pestaña de instalaciones. Bien. En esta pestaña vamos a poner todo lo que tengamos de equipos de calefacción, de equipos de agua caliente, de equipos de refrigeración. En mi casa lo que hay son dos aires acondicionados y una caldera. Entonces en esta pestaña hay que tener mucho cuidado porque si no lo rellenas bien te va a saltar un error. Sobre todo con el ACS. El ACS si no lo pones al 100% te salta un error y no te deja seguir. Entonces vamos a poner que en mi casa hay un equipo mixto de calefacción y ACS. Es una caldera de condensación de gas natural de 25 kW más o menos. Con un rendimiento de la combustión vamos a poner el 95%, es bastante nueva. Vamos a poner que el ACS y la calefacción son el 100%. Le damos a añadir y vamos a irnos a equipos de solo refrigeración para poner los dos. Vale, aquí vamos a poner aire 1, que es por ejemplo lo que tengo en el salón. Vamos a ponerlo, lo pusimos el verano pasado, posterior al 2013. Y la superficie que va a abarcar, en la tablita que dejé al principio, el salón son 22,4 metros cuadrados. Insisto, estas son medidas aproximadas que he cogido yo con un metro en un momento. No he tenido en cuenta ni pilares, ni recovecos, ni nada. Le damos a añadir. Vamos a ir a por otro, aire 2. Nos pondrá por defecto los mismos datos que en el otro, como podemos ver. Pero en este caso está en otro sitio de la casa, donde son 12,42 metros cuadrados. 12,42. Vamos a poner el punto, que si no nos da error también. Le damos a añadir. Y ya estaría todo. Ya solo falta darle al botón de aquí. Bien, como podemos ver, tenemos una calificación energética de una D. Era de esperar, el edificio es viejo, el edificio es antiguo, pues se construyó con unas normativas y con unas cosas. Tenemos gastos de todo y es una D, que dentro de lo malo, pues no es tan malo, yo creo, a mi parecer. Yo creo que es la medida de cualquier casa de por aquí de mi zona. Todos tendríamos parecida una D, por la situación, la orientación y demás. Y bueno, hasta aquí el tutorial y espero que sirva.